Soy más responsable, no puedes huir de mis inocciones eternamente. No mucho, padre. Hace solo unos días que pedí a la cuenta de mi valor, amo. Hago lo que puedo. Lo único que he pedido es distribuir. Deja de perder el tiempo en investigaciones y centra en tu papel. Soy más responsable. El poder sacerdote que hay en la transformación real para hacer frente al catequismo puede ser despertado en medio de piezas. Sin embargo, aunque mi madre sentía una mujer exigente, yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Me he pasado de la muerte de que tengo uso de mi amor. Y sin embargo, el poder sacerdote nunca ha despertado en mi vida. ¡Sí! 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 ¡Pasa, Lucas! ¡Oh no! ¡Ay, Caido! ¡Soy un acaso! ¡Grande! ¡Ay, Dios! ¡Nosivas! ¡Baja! ¡Soy...es algo a tu binadero! ¡Bajos! ¡No!